En el tema fondo saludamos esta noche a Juan Martín Pérez García, el excoordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muchísimas gracias por estos minutos de nueva cuenta para Reporte ML. Muchísimas gracias, Abel, por esta oportunidad y bueno, además por compartir esta preocupación de lo que está sucediendo en nuestro país. Precisamente esa era la primera pregunta. ¿Debemos de preocuparnos por estas amenazas que aparecen en redes sociales de alumnos bien identificados con su perfil, con su nombre, alertando, advirtiendo que agrederían a sus compañeros? Ya se registró en varias ocasiones en el país una agresión de este tipo, pero ¿en este momento deberíamos de estar preocupados por esto que se publica en redes sociales? No, yo creo que más bien tenemos que ocuparnos, Abel. Hay que solamente hacer un contraste. Lo que sucede en los Estados Unidos es bastante diferente a lo que tenemos en México. Allá, además de que portar armas, particularmente de grueso calibre, es legal y forma parte de una industria con muchísimo lobby y dinero, también hay discursos de odio, particularmente racistas y esta noción neofascista de las razas frente a otras. Entonces, hay estos factores de discursos de odio, supremacistas blancos, disposición de armas y esto que se ha usado como un argumento en la segunda enmienda, que lleva a que existan muchos ataques en las escuelas norteamericanas, que no es el caso de México. En México tenemos dos casos muy lamentables a lo largo de este tiempo, Monterrey y Coahuila. Por supuesto que se han encontrado armas en las escuelas, pero aquí es nuestro contexto nacional, un país en guerra. Se calcula que al menos 16 millones de armas circulan en nuestro país, como en todo país en guerra, pues hay armas. También ha incrementado los hechos delictivos, homicidios, feminicidios y otros hechos de sangre con la presencia de armas. Por eso es muy posible que cada vez los niños, niñas y adolescentes, uno de cada tres habitantes tengan contacto con un arma. Y a donde tenemos que ocuparnos es precisamente en atender las recomendaciones internacionales que ya nos han hecho a México, de que necesitamos construir paz. Necesitamos hablar con los niños y niñas de la resolución no violenta de conflictos. Entonces, es muy importante avanzar con las estrategias de desarme, desarme voluntario. Necesitamos revisar la estrategia de militarización que nuestro país tiene, porque eso significa más armas, más guerra. Y no significa no combatir al crimen, al contrario, pero se tiene que hacer de forma estratégica en sus bases económicas y abatiendo la impunidad. Entonces, creo que es muy importante invitar a que este caso concreto puede tener otros elementos a considerar como un adolescente que está llamando la atención, como lo hacen otros cuando consumen drogas, cuando acosan escolarmente a sus compañeros. Estos son gritos de alerta, gritos de pedido de ayuda, que ahí es obligación de las autoridades del sistema DIV explorar cómo está el niño, su contexto familiar, protegerlo de su identidad para evitar que esto posteriormente sea un problema para él en su dinámica de vida y ofrecer todo el apoyo que necesita. La respuesta que dio la escuela y la delegación hasta ahora se enmarca en lo básico, es decir, evitar la identificación de un chico, tener una respuesta de certeza y seguridad a los niños y niñas de la escuela, responder con orientación. Creo que es correcto, es necesario que se entienda que no es solo la delegación Iztapalapa, sino es toda la Ciudad de México y todo el país. Y tenemos ahí bastante tarea que hacer evitando, y agradezco muchísimo a Bel, que tome ese tema, además con esta seriedad, para evitar que esto se convierta en un tema de escarnio a la vida de este niño o de alarmas que llamen, como ya lo hicieron algunos, a reducir la edad penal o a poner arcos metálicos o regresar a lo que ya la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional, que es el operativo Mochila Segura, que no servía para nada, que era violatorio y que ya no se puede implementar. Y esto es súper importante decirle y recordarle al público, no puede implementarse nada parecido a revisar mochilas, porque eso es inconstitucional, se necesitan programas políticas públicas y sobre todo responsabilidad adulta. Juan Martín, destacas dos puntos trascendentales. Primero, el escenario de violencia que vive nuestro país, pues prácticamente desde el año 2006, y que ha incrementado la violencia, la violencia social, el tema de crímenes tan difíciles como los homicidios dolosos, las balaceras a las que están expuestos, sobre todo por la difusión en medios de comunicación, pero ya muchas familias expuestas que quedan en medio del fuego cruzado. Ese es un punto importante. Y después, si te íbamos a preguntar esto, ¿cómo calificar la actuación de la autoridad local, por ejemplo, de educación pública en la Ciudad de México, el protocolo que ha estado llevando a cabo la escuela? De inicio, bueno, pues ya nos contestas, es positivo, se apegan a los protocolos, a los reglamentos. Nosotros intentamos platicar con la autoridad de educación pública en la Ciudad de México. Sabemos que depende de la federación, no se presentó esa oportunidad. Fuimos a la escuela, nos cerraron las puertas en este ámbito de proteger, por supuesto, la identidad de los estudiantes y de este, en específico, este estudiante que hizo la amenaza. Pero mencionabas el tema del operativo Mochila, y hoy lo vimos en esa escuela. Los padres se pusieron de acuerdo y entonces sí hicieron un registro de las mochilas conforme iban entrando los alumnos. Sí es violatorio, sí podría ser no recomendado, pero hoy tomaron la decisión los padres. ¿Qué decir de él? Pues eso no le quita el carácter de violación a la ley. Y aquí no solamente le violan la ley los padres y madres de familia, sino la autoridad. Porque en los derechos humanos hay principios para entender esto. Uno es la omisión de no permitirlo, es decir, tiene que haber una actuación de la autoridad para decir esto no es correcto. La Suprema Corte de Justicia, que es la máxima instancia en interpretación de las leyes, dijo que esto es inconstitucional, no se puede hacer. Y la aquicencia. Esta aquicencia es la complicidad también, es decir, tres criterios que sucedieron. En esto hemos llamado en varios espacios a que no se repita esto porque están hablando del protocolo de la Secretaría de Educación Pública de 2019, perdón, de 2020, en respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en 2019 emitió. Señalando nuevamente que no se podía hacer el partido Mochila porque es violatoria la Constitución. Entonces hemos insistido que este protocolo de 2020 fue anterior a la definición de la Suprema Corte que acaba de ocurrir en febrero de este año. De tal suerte que cualquier revisión de mochilas, no importa si la hace la familia, los propios estudiantes o la autoridad, es violatorio a la ley y no se puede hacer. Importante esto que destacas, Juan Martín. Ahora, mencionabas ya en los antecedentes que se han registrado dos casos en el país donde efectivamente, ya sea con advertencia o sin advertencia, bueno, pues se comete una agresión con armas de fuego en el país. ¿Todavía lo podemos ver como casos aislados o es parte de esta violencia social que está incrementando ya con esas bases, con esas premisas que nos dabas en torno al escenario de violencia que estamos padeciendo los mexicanos? Yo creo que tenemos que ocuparnos rápidamente por el incremento de los hechos. No hace mucho, precisamente en la delegación Iztapalapa sucedió otro acontecimiento donde un adolescente llevó un arma a la escuela para enseñarle a sus compañeros. Al no saberla maniobrar, que es un niño, disparó, se lesionó él y otra niña. Entonces, esto ya es algo que tenemos que reconocer que está sucediendo. No hay intención en ese caso sobre ello, me refiero de agredir, como ya comentamos, los casos lamentables de Monterrey y Coahuila. Pero creo que es súper importante tomar medidas preventivas, que no es con la policía, no es con medidas de persecución, sino es construyendo paz, ayudando a que resuelvan los conflictos de forma no violenta y evitar que estos hechos tengan reacciones de desconfianza. Hay una línea muy delgada que suele rápidamente a las personas, cuando entran en paranoia o en una lógica de exagerar, convertir a los papás, como lo están haciendo en Iztapalapa, en policías. Pero esto hace mucho, mucho daño. Y a los papás, mamás que nos escuchen, tienen que elegir ustedes. No pueden ser policías y ser papá o mamá, porque la diferencia está en la confianza. Si sus hijos e hijas no tienen confianza en ustedes, no solamente no les van a avisar de cualquier asunto de riesgo, sino los van a desproteger. Y esto no lo puede hacer la autoridad, lo hemos insistido. Y por eso la Suprema Corte de Justicia, además de la violación a la Constitución, porque no se puede revisar las pertenencias de una persona sin mandato judicial, lo que está promoviendo la Secretaría de Educación Pública es la desconfianza entre maestros y maestras, padres y madres, y eso les protege o deja de una condición de mayor riesgo a niños y niñas. Así es que no cedamos a esas presiones, entendamos que la mejor forma de hacerlo es hablando con ellos y ellas y encontrando con los propios niños, niñas y adolescentes soluciones que están ahí a la mano y disponibles, pero tenemos que hacerlo con ellas. Platicamos esta noche con Juan Martín Pérez Garcieles, Coordinador Regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muchísimas gracias por estos minutos, pero sobre todo por esta información tan puntual de lo que tendríamos que estar haciendo, de cómo ocuparnos ante estas advertencias y ante la violencia que ya se ha registrado en las escuelas del país. Juan Martín, gracias por estos minutos. Muy buenas noches, Abel. Gracias a ti y a tu público.